buenos días buenas tardes buenas noches nos encontramos en este juego que creo que se llama murder party o algo por ahí que no lo termina de entender muy bien o sea hay asesino hay sheriff hay tipo que hackea y tipo que pone a todos de fiesta y así pero no no termina de entender muy bien el juego que nos toca que nos toca que nos toca el martillo que hicimos asesinos nada pero es que aunque vamos a matar a todos ok ya está vamos a matar a todos y ya está qué pasó 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 no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo qué pido sé que tiene un muertos 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 a bañarse ratas a bañarse rata 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 te lo estoy diciendo bro aquí está otro asesino cuidadito 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 compa mátalo llega y mátalo mátalo compa compa mátalo mátalo compa aunque puedo lanzar mi espada dice que la puedo lanzar no y mi otro compa no tenía otro compa o es mi imaginación puedo lanzar mi espada dice no crece con la ela por lanzar supongo creo que eso significa si está mi otro compa y por qué no lo va a matar wey pero mientras uno está el otro lo está yendo a buscar no creo que sería lo más no más pero pues sí sí me mató no somos compas que no 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 entiendo bro o sea ganamos pero pero o sea me dejó loco bro o sea porque me mató si somos compas qué me acaban de traicionar bro qué perro asco bro o sea what the fuck no entiendo no entiendo no 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 lo entiendo no puedo entender este este juego o sea nunca lo había jugado y ya me traicionaron o sea bro qué asco eh qué asco no 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 si de esto se trata bro ok ok no voy a confiar en nada voy a traicionar a todos por ratos por ratas soy un sheriff al que vea lo mato bro al que vea lo mato bro what the fuck es que hace un rato mate a alguien y no morí porque era inocente una escuro así que hay que hay que matar a todo el que veamos que que yo que sé bro o sea porque porque veamos que la está cagando bro epa 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 yo nada más estoy observando aquí me vienen a buscar o qué pedo no verdad no creo que no no creo no creo no creo estás viniendo a buscar no creo no a ver lo mata no lo mato entonces no es supongo venía alguien y creo que sí vete y abro pero vete ya no te quiero matar pero está matando todo si ya aquí bien tranca verdad una pc no no me cambió me cambió me cambió me cambió no quiero ser epa 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 a tu casa aah jaja ahí hay hay pelo 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 reloding reloading 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 tu casa jajaja que pero sea yo a veo a bañarte perro a bañarte perros pero una traición y una victoria muy pero muy pro